Lo nuestro, lo nuestro es el fútbol, así les damos la bienvenida desde el Estadio Azteca, no en el Jalisco, en el Estadio Azteca, el partido de las Águilas de la América ante Atlas correspondiente a la jornada 4, sin Henry Martín, pero sí con un Quiñones que quiere revancha por lo menos, sentimientos encontrados ante su ex equipo. Andrés Vaca, Maestro Reynoso y Ricardo Peláez con el no los hacen como antes, Profe Ibañez en el terreno de juego. Andrés Vaca, ¿qué esperas para este encuentro? Val, ¿cómo estás? Saludos al Maestro y a Peláez, un placer estar con todos ustedes y con toda la gente que nos acompaña. Espero un partido con goles y espero un América propositivo. ¡Todo está listo! Club de Fútbol América con datos a través de nuestra señal, escuchemos el mensaje de la Liga. ¡Vamos uno por nuestro fútbol! ¡Juega el límite! ¡Juega el límite! Ahí está el mensaje de la Liga, el saludo de los capitanes, por cierto. Un minuto de silencio, en memoria de Carlos Martínez Canales. Y el árbitro, la derecha, Escobedo, dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Muy responsables y solidarios. El huevo lozano por izquierda y Solari por derecha. Bajan y hacen un 4-5-1 prácticamente. Le va a costar trabajo a la América. Tiene que tener mucha paciencia y mucha movilidad. Y atención que viene Kevin. Parece que va a mandar al centro buscando a Julián Quiñones. Aldo Rocha gana. Brian le puede pegar de volea. Brian la quiso bajar. Valdés ahora, Reyes de zurda. La pelota que se va por un costado. Saque de meta para el Atlas. Así que vamos a ver si el América logra encontrar la llave para abrir esa defensa. Caicedo la aguantó muy bien. Después Solari tocó hacia el medio campo. Intenta Martínez. Descarga muy bien para Zapata. El medio campo le va a dar toda la vuelta. El huevo lozano va a encarar a Kevin. Atención con este mano a mano. El huevo lozano. También bajó Julián. Centro para Caicedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! La jugada del huevo lozano. Arrancó desde la izquierda. Encaró a Kevin Álvarez. Mandó el centro desde la izquierda y de zurda. Para que Caicedo llegara desde atrás y nada más tuviera que empujarla para la marcación adentro del área. Y ya lo está ganando el Atlas. El Atlas lo gana 1 a 0. Sí, muy justita. Hablando en relación al fuera de lugar. Es una jugada que ojalá podamos ver la repetición. Inicia el mismo Caicedo por el sector de la derecha. Parecía que no tenía espacio. Logran conectar la pelota. Logran salir de esa zona con tanto tráfico. Cambian de juego. Y lo que hace Lozano es espectacular. Encarra en diagonal al área y mete un servicio con mucha intención. Llegará un central y además un hombre de jerarquía. O sea, no será un proyecto, un futbolista joven. No quieren un hombre que esté consolidado. Y mira, Julián tocó para Kevin Álvarez. ¡Kevin Álvarez le pegó! ¡La atajada de Camilo! ¡Camilo abajo atajando! ¡Casi Julián Quiñones llegó a contrarrematar la jugada! Pero gran atajada de parte de Camilo. Y acá la tiene Valdés. Tocando con Jonathan Dos Santos. Pelotazo largo hacia la derecha. Kevin la mata de pecho. Estaba habilitado durante un segundo. Los Suárez tocan ahora para Richard. El medio campo. De nuevo para Kevin que tiene la pelota. El hueso salió de uno. Sigue Kevin. La vuelve a pedir Richard. El balón que va para él. Recibe la pelota. Richard tocó para Kevin. Y esta puede ser Kevin Servicio. ¡Julián! ¡Gol! ¡El América! La jugada por la derecha. Kevin Álvarez y Richard se juntaron. Mandó el servicio. Julián prolongó destaco para que Brian llegara desde atrás. Marcando su primer gol del torneo. En América reacciona el gol de Brian Rodríguez. Parecía exagerado mi comentario de Kevin Álvarez. Pero en esta jugada... El propio Andrés Yardine dice ya señor pita como lo está haciendo en este momento. Hay gol de la América. Y entonces se confirma. Empata uno a uno Julio. Todos en la banca se pusieron a saltar. Sí, lo festeja. Entiende la América que es ahora o nunca. Te dejo con eso. Leo Suárez tocó para Brian y le puede dar la vuelta. Brian le pegó... ¡Camilo! Se quedó con la pelota. Tenemos partido tescullo, Julio Báñez. Sí, te decía, ¿no? Entendían que es el momento de irse al descanso con un uno por uno. De acuerdo. Leo Suárez, Servicio que va. ¡Julián! Estaba solo Quiñones. Parecía que podía rematar de manera cómoda. Se hace contacto, pero nadie pudo llegar a cerrar la pinza. Cerca estuvo el 2 a 1. Sí, gran falla de Quiñones. Gran falla de Quiñones. Increíble. Aquí está la jugada. Pelota que ya tiene por acá Solari. Tocó hacia en corto. Cuidado que viene. Haciel Martínez. Sale de uno. Sigue Martínez de tres dedos. Abrió con el huevo. Y el huevo lo sano. Va a encarar a Kevin Álvarez. Atención, el huevo. Le pegó a puerta. Malagón acaba desviando. Muchas fortalezas para explotar. Quizá acompañarlo más sería algo interesante. Te aguanta la pelota. No, todo. Te aguanta los tiempos. Te la da tranquilo para que lleguen los medios volantes y jueguen de frente. Y acá ya la tiene Brian. Puede venir con el servicio. Tóca hacia atrás con Jonathan Dos Santos. Parecía que tiene un poco de espacio. Le va a dar la vuelta. La tiene Leo Suárez. Marcación de Abella. El centro que va. Segundo. ¡Palo! Pero muy bien, Camilo. Se queda con la pelota para marcar el 2 a 1. El huevo lo sano. Especialista. Lo sano. Le pegó. Pero la mandó por arriba. Un desvío. Habrá córner en punta de la derecha, maestro. Acá ya la tiene, Jonathan Dos Santos. No te dejes de preocupar. Ojo, Israel. Y el error. El huevo lo sano. Los dos centrales de la América. ¿Qué cosa? El huevo lo sano. Atención solo. Caicedo. Caicedo le puede pegar de derecha. Caicedo. La barrida de Lara. Van dando hacia un costado. Habrá córner en punta de la derecha, maestro Reynoso. Se demora un tiempo, Caicedo. O sea, cuando la pelota le llega, tiene que girar hacia la derecha y pegarle de primera. Ahora, la barrida muy puntual, hay que decirlo, de Lara. Y yo creo que el maestro hubiera recortado. Hay fintas. Ahí se demora. Y después se tardó medio segundo, maestro. Sí, sí. Si la deja pasar y le pega de primera, la tiene que cruzar. Sí, hay una recepción más rápida. Y mire el huevo. Manda el centro. A primer palo. Acaba impactando en el pecho de Julián. La pelota que va dividida. Chava quiere sacar, pero la manda completamente elevada. Quiñones mete el cuerpo. Reyes por arriba. Va contra Rocha. La pone en juego Aguirre. Caicedo de cabeza. Segundo palo. Sacó Lara. Como pudo. Jonathan Dos Santos de cabeza. Después Nervo tocó hacia atrás. Buen partido. Martínez le pega puerta, pero la mandó a la tribuna. Ahí saque de meta. Saque de meta entonces. Ahora con manotas, dos puntas, dos puntas fijos. Es cambiar un poco el sistema de juego. Vamos a ver cómo le funciona al Atlas. Un buen jugador el colombiano. A un 4-4-2, ¿no? Seguramente sí. Y ahora viene Valdés. La pelea se endeja solo por derecha. Kevin ya lo vieron y juegan para él. Van a acabar cinco adentro del área. Kevin servicio. Julián. Intenta el contaremonte, pero Camilo. Camilo mandando hacia el corre. Julián Quiñones quiso definir de taco. Habrá correr para el América. Tenía que definir más simple, ¿no? Creo que se... Atención que pueden agarrar mal parado al Atlas. Atacan cuatro, defienden cinco. Valdés con la pelota. Valdés que va. Tuco en corto para Brian Rodríguez. Tres adentro del área servicio. Julián la mandó por arriba. Saque de meta para el Atlas. No es su fuerte el cabeceo, ¿eh? No sé si saltó antes o iba muy arriba la pelota. Se suma con el huevo Lozano. Kevin que mete el cuerpo. Reyes recupera la pedida. Richard pica. Julián Quiñones. El balón que va para Zendejas. Tocó de primera. Y viene Richard. Atención que el América lo puede intentar. Tocaron hacia adelante. Zendejas le pegó. ¡Fuera! Zendejas le pegó de zurda con parte interna buscando el segundo palo Maestro Reynoso. Cerca estuvo el 2 a 1. Tocó de primera a Richard. Quiñones con el balón. Quiñones puede ir, prefierre hacia atrás. Jonathan de primera. Juega con Brian. Hace el autopase. Brian. Adiós. Se quitó a Bella. Sigue Brian. Se quita Rocha. Brian Servicio. Es cortado. De manera perfecta por la defensa. Va a correr en punta de la izquierda. Vendrá el córrer entonces en punta de la izquierda. Le va a pegar Richard Sánchez. Aquí sí hay marca personal en tiro de esquina. Richard ejecutar balón que va a segundo palo. Pedió falta sobre Valdés. Pedió falta sobre Valdés. Escobedo dice nada. Adonay dice que no es absolutamente nada. Habrá entonces movimiento de manos. Julio Ibáñez. Toda la banca del América también reclama. Desde la perspectiva de la banca del América. Me parece que Aldo Rocha termina jalando a Diego Valdés. Están forcejeando los dos, ¿no? Sí. Y dice Adonay. ¡Vámonos! No es absolutamente nada. El Bar ya lo checó. Richard le va a pegar por la victoria. Atención que rápidamente Rocha. Parecía que corría al poste. Richard le pegó a la barrera. El balón que va dividido completamente. El huevo lo sano. Quiere ganar también Jonathan Dos Santos. Balón que se pelea con todo. Jonas el esfuerzo. Llega por esa pelota el hueso. Reyes puede venir con el centro. La Junque lo persigue. Tocaron en corto. Márquez parecía que podía mandar el centro. Prefirió con el huevo lo sano. El huevo le pegó. Como baja esa pelota. Saque de meta. ¿Te acuerdas del torneo pasado? Pues como dijimos, ¿no? Una América que ya no tiene la pelota. La pierde muy rápido, muy fácil. Y se adueñó del balón en latas. Termina el partido, Andrés. Y se acabó el partido. El abucheo de la gente en la cancha del Azteca. El club de fútbol América. Empató 1-1 con el Atlas. AS. AS. AMOR crazy atras. IP- AS. AS.